Cinco de la tarde De mis ojos Saludos, dos besitos Y mis mofletes rojos Juntar mi toalla A la de ella Invitarle a un heladito Con canela Y echarle la cremita Para el sol Y volver a vernos Y sentirnos vivos Otra vez Y otra vez Y esta vez atrevernos Por todo lo que pudo ser Y será Ya estoy morena No parar de fiesta Pasean muchos niños Pero ninguno como él Mi meta del verano Ya no te me escapas Fiestita del velero Ahí está Tú no faltas El sol cae Los dos solos Nuestra es la ocasión Nos vamos Esconde Marco A la isla del amor Parar el mundo Abrir tu Coca-Cola Sopa, piramela, papirola Y que solo suene Y que solo suene Tú hay allá Y volver a vernos Y sentirnos vivos Y sentirnos vivos Otra vez Y otra vez Y esta vez atrevernos Por todo lo que pudo ser Y será Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah